¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Querido corazón, querido corazón, querido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy ya mi mala suerte Cuando despierto y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa, te lo ruego Y no me duele hasta el morir, ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Wigginson, 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 Wigginson Y para ti, Wigginson llegó Herido corazón, herido corazón, herido corazón Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy yo mi mala suerte Cuando despierto y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Y no me duele hasta el morir, ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Wigginson Regresa, te lo ruego 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 Regresa, te lo ruego